y por supuesto a Diario 1. Nosotros vamos a compartir ahora una muy buena noticia que tiene que ver con aquellas personas que en algún momento perdieron el turno para vacunarse y todas esas personas podrán vacunarse el próximo lunes, así lo están informando desde el gobierno de la provincia de Mendoza a través de un comunicado oficial. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes habilitará un día para quienes tengan el turno ausente y puedan finalmente vacunarse. Será el lunes 21 de junio. Atención con este dato, por favor. Muy atentos a aquellos que perdieron su turno para la primera dosis en todos los centros de vacunación de la provincia. De 9 a 13. Exactamente, de 9 a 13. Se ha tomado esta medida desde el Ministerio de Salud porque existen aproximadamente 55.000 personas menores de 50 años que no han asistido al turno otorgado por distintas razones. Ante esta situación, desde el gobierno insisten en que los ciudadanos respeten el día, el horario y el lugar de la vacunación que se les ha asignado para evitar complicaciones en el sistema y, por supuesto, la demora de quienes sí respetan su turno. Asimismo, se remarca, por ejemplo, únicamente se puede faltar al turno con razón justificada como, por ejemplo, haber recibido la vacuna de la gripe hace muy poquito, por lo cual la persona, por ejemplo, debe esperar los 15 días que se indican entre vacuna y vacuna. También están, exceptuados en el momento de que han faltado el turno, aquellas personas con síntomas compatibles con la COVID-19 o que estén transitando la enfermedad. Exacto. Por favor, a tenerlo en cuenta, lunes de 9 a 13, tienen que asistir al lugar al que les fue asignado el turno por mail o por SMS, deben ir con el turno y con el documento nacional de identidad. ¿En qué lugares? Atención, quienes no asistieron a los turnos, vacunan el lunes de 9 a 13, capital en la nave cultural, dirección Las Cubas 201. En Godoy Cruz, en la estación Venegas, que todos saben dónde está ubicada. Guaymayen, en el Epar, Mitre y Godoy Cruz, avenida Mitre sin número. En Las Heras, en el polideportivo Polimeni. En Uspallata, el hospital Uspallata, dirección Tupungato y Aconcagua. En Luján y los consultorios externos, que es acceso Sur y Quintana. En Maipú, en el polideportivo, Ribosqui, en Massa y Emilio Civil. Y en Lavalle, en el polideportivo, que está en Remedios de Escalada y San Martín. Y así, lo mismo para la gente que vive en la zona este, en los lugares habilitados, en el Valle de Duco, en los lugares habilitados y en la zona sur, también en los lugares habilitados. Muy bien, esto lo ha difundido el gobierno hace algunos minutos. El nuevo.